1, 2, 3, come on! Hola, que tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Les recuerdo, mi nombre es Jessy y hoy vamos a platicar del nudo espiral. Si se recuerdan ya vimos varios tipos de nudos. Este nudito nos hace falta y hoy lo vamos a trabajar. Para enseñarles a hacer este nudito vamos a necesitar 4 hilos. Del que usted tenga en casa, con ese recuerde puede practicar. Puede utilizar un hilo guía o dos hilos guías. Yo en esta ocasión voy a utilizar dos hilos guías. Y también les comento que este les puede servir tanto desde para hacer un colgante de maceta, un tapiz, hasta para hacer una hermosa pulserita. Pues sin más, vamos a empezar a trabajar. Como les comentaba anteriormente, voy a utilizar dos hilos guías que ustedes podrían utilizar solamente uno. Bueno, tengo dos anudadores. Eso sí, necesitaríamos dos anudadores. Y lo vamos a hacer muy parecido a lo que es el nudo cuadrado, pero todo el tiempo vamos a trabajar de un solo lado. Yo voy a trabajar del lado izquierdo. Usted puede trabajar del izquierdo o del derecho, de la manera que a usted le parezca mejor. Entonces, una vez explicado, vamos a empezar a trabajar con este nudo espiral. Para hacer el nudo espiral, vamos a tener muy recta nuestro hilo guía. Vamos a poner por encima nuestro hilo anudador izquierdo, formando una C. Pongo por encima mi hilo derecho y lo paso por debajo de mi hilo guía. Y sale por a medias de mi letra C que he formado. Jalo y lo acomodo donde lo voy a necesitar. Si estuviéramos haciendo el nudito cuadrado o nudo plano, seguiría a este lado. Recuerden que ya lo vimos. Pero como queremos que se forme una espiral, vamos a trabajar todo el tiempo del lado izquierdo. Lo pongo por encima de mis hilos guías, formando una C. El hilo derecho lo pongo por encima del hilo que acabo de atravesar, lo paso por debajo del hilo guía y sale por a medias. Estiro. Acomodo, porque siempre es muy importante acomodar. Y como siempre les recomiendo, siempre usen la misma fuerza para todos los nudos. Lo hacemos una vez más, C, por encima, el del lado derecho, pasa por debajo del hilo guía y sale por nuestra C que hemos formado. Lo haremos un poquito más rápido. Recuerda apretar siempre con la misma fuerza. Nuestro hilo guía se va... Nuestro hilo se va... Nuestro nudo provoca que se vaya dando vuelta. Es normal porque se va a formar nuestra espiral. Si se fijan, aquí ya se me está dando vuelta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pasar el hilo de este lado y el otro ponerlo hacia el otro lado. Este es el que estaba del lado derecho y este es el que estaba del lado izquierdo. El mismo nudo te va a ir diciendo a qué hora le vas a dar vuelta. ¿Qué voy a hacer? No voy a trabajar con este, sino siempre con el lado izquierdo. Siempre hay que trabajar el izquierdo. Aquí no van a ir siguiendo el lazo, sino... O el hilo van a ir siguiendo el nudo. El mismo nudo nos va a indicar para dónde hay que darle vuelta. Siempre vamos a trabajar de nuestro lado izquierdo. Y si tú comenzaste con tu lado derecho, siempre hazlo con tu lado derecho. Aquí otra vez hay que dar vuelta. El mismo hilo nos lo va diciendo. Y todo el tiempo vamos a hacerlo del mismo lado. No hay un tiempo específico para voltear el hilo. Siempre el mismo hilo nos va a estar diciendo a qué horas hay que voltearlo. Ya cuando no lo puedas trabajar de este lado, entonces ya es tiempo de hacerlo del otro lado. Miren, aquí ya se me está dando vuelta, entonces giro y sigo trabajando. Bueno, pues acabo tu. Bueno, vamos a la siguiente. Bien. Aquí ya está. ¡ swag! Gracias por ver el video. Muy bien mis amigos, pues en conclusión quedó muy bonito nuestro nudo, si checan aquí quedó precioso y pues sería todo lo que veríamos en el tutorial del día de hoy, espero que les haya agradado, que se sigan suscribiendo y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierda nuestro contenido. Y pues sin más me despido de ustedes, diciéndoles como siempre, hasta pronto, bye.